La gobernadora Clara Luz Roldán pide al sector financiero extender alivios, periodo de gracia y ampliación de plazos de créditos a usuarios, continuar con los alivios para los usuarios del sector financiero con periodos de gracia, ampliación de plazos de créditos y gratuidad en transacciones virtuales. Fue el llamado que hizo la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, durante la reunión virtual del Bloque Pacífico realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Durante el encuentro en el que participaron representantes del Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores de la región, la mandataria solicitó al ministro José Manuel Restrepo interceder ante los bancos para que tengan en cuenta que, así como la cuarentena para la emergencia sanitaria por el coronavirus se ha extendido, es importante que de la misma manera se haga con los alivios de los usuarios del sistema. Indicó que, así como se extiende el aislamiento hasta el 1 de agosto, sería muy importante que los bancos revisaran el tema y dieran la posibilidad de extender los créditos a las personas unos meses más. Cabe recordar que la gobernadora Clara Luz Roldán, en marzo pasado, cuando se decretó por primera vez el aislamiento obligatorio, elevó la petición al presidente de la República, Iván Duque, con el propósito de generar ayudas que permitan mitigar el impacto generado por el coronavirus no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el país. La gobernadora acaba de hacer usted una propuesta en reunión al ministro de Comercio. Cuéntanos de esta. Bueno, pues estábamos en una videoconferencia con toda la región Pacífico, donde estamos los gobernadores de Valle, Cauca, Nariño y Chocó, todo nuestro bloque parlamentario y fue primero con el ministro de Salud y luego con el ministro de Comercio. Aproveché para pedirle al ministro que nos ayude a liderar con los bancos lo que la primera vez solicitamos, que no le dieran un periodo de gracia a todas esas personas que debían su crédito de la moto, de la casita, de la tarjeta de crédito. Pues resulta que lo pedimos por tres meses creyendo que esta situación en tres meses iba a mejorar, pero hoy vemos que esto se ha extendido, que ya hablan de que se extendió al primero de agosto y sabemos que en agosto muy seguramente esto no va a mejorar y que va a requerir unos meses más. Entonces, queremos pedirle y le solicité al ministro que nos ayude con la banca para que vuelvan a ampliar ese plazo y le den un periodo de gracia a todas esas personas que realmente no han podido ponerse al día porque además más de cuatro millones, perdón, más de cinco millones y medio de colombianos perdieron su empleo formal. Esto hace que la banca, como siempre lo he dicho, nosotros salimos a respaldar la banca cuando lo necesitó. Hoy necesitamos que la banca nos dé el respaldo a los colombianos.